Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Akin Akinosu, muchas mujeres llegaron a mi vida, pero nunca me enamoré de ninguna como Ebru. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Akin Akinosu, una de las estrellas más brillantes del mundo televisivo turco de los últimos años, hizo declaraciones que estaban en la agenda sobre su vida privada. El guapo actor, que ha logrado un rápido ascenso en su carrera y se ganó una amplia base de seguidores con su exitosa actuación en la serie de televisión que protagonizó, llamó la atención esta vez con sus emotivas confesiones. Akinosu declaró en una entrevista que tuvo muchas mujeres en su vida, pero nunca sintió tanto amor por ninguna de ellas como por Ebru Sahin. Esta sincera y sorprendente declaración generó un bombazo en el mundo de las revistas. Akin Akinosu inesperadamente habló de su vida privada, que había mantenido en silencio durante un tiempo. La actriz, que vivió momentos emotivos durante la entrevista, dejó su huella en la agenda, especialmente con lo que dijo sobre Ebru Sahin. Ebru fue un punto de inflexión en mi vida. Antes de conocerla, no sabía que el amor podía ser tan profundo e impresionante. Muchas mujeres llegaron a mi vida, pero nunca había visto ni experimentado a nadie como Ebru, dijo Akinosu, expresando claramente su gran amor por Sahin. El guapo actor también habló sobre el primer momento en que conoció a Ebru Sahin y dijo que algo cambió en su corazón en ese momento. Cuando la vi por primera vez, me fascinó no solo por su belleza, sino también por su energía y personalidad. La postura, la inteligencia y la visión de la vida de Ebru me impresionaron cada día más. Mientras pasaba tiempo con ella, me di cuenta de que este amor no era solo un sentimiento, sino uno con el que quería compartir el resto de mi vida. Me di cuenta de que es un ser humano, dijo, expresando su admiración por Sahin. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video